Hasta que den las 12 Estamos escuchando Spaghetti Western Una de las bandas que se va a presentar Este domingo a las 17 en el Mendoza Latte Un hermoso evento En el departamento de Luján de Cuyo Del cual nosotros sorteamos mañana un par de entradas Para ir a disfrutar del evento Vamos a ir Por lo que significa el recital Porque esto lo organiza Apto Es la fundación De ayuda al pre y post, trasplante de órganos Estamos hablando de una de las ONG Más importantes del país En materia de acompañamiento Y de ayuda Y que ha tenido una semana tan importante Con la aprobación y la nacionalización ¿Qué te parece? Gracias a Dios María del Carmen Sosa Es presidenta de la fundación Apto María Buen día María del Carmen Así le gusta María del Carmen Todo completo Le vamos a dar un mate A María del Carmen Porque se lo merece Ahí está Carlota Barreto Es la vicepresidenta Y está también acá con nosotros Hola Hola, buenos días Encantada de estar Todos la conocen como Carla Ahí ya Gracias por invitarnos Gracias a todos Gracias por venir Gracias por venir Para nosotros es un placer Ya han venido más de una oportunidad con Héctor Luna Sí, somos Héctor Luna Así que son amigas de la casa Sí, con cancheras, con la radio y todo eso Lógico Bueno, cuéntenos un poquito cómo surge esta idea ¿La idea del festival? Sí Nosotros hacemos diferentes eventos durante el año Para concientizar sobre la donación de órganos Uno de ellos es el bingo, que es para gente mayor Hacemos una maratón canina, que es para toda la familia Y se nos ocurrió ahora para la gente joven Claro Divertirnos y concientizar sobre la importancia de la donación de órganos Ese es el motivo del festival ¿Es consciente el mendocino de la donación de órganos? Está bastante bien ubicada la provincia en lo que es donación de órganos ahora Obvio que la ley Justina ayudó muchísimo Claro Todos somos donantes, a no ser que se diga lo contrario Nosotros ahora trabajamos para que el que quiere decir lo contrario no lo diga Que diga que sí Es muy importante la donación Vive mucha gente, cambia de vida, de mejor calidad de vida Es otra cosa La espera es terrible Hay gente que está 8, 10 años en diálisis Es terrible Es una vida, es una vida, esperando un tramplante Y sabemos que los órganos no van al cielo Por supuesto Entonces hay que dejarlos acá en la tierra Para que les sirva a otra persona Es como el último gran gesto solidario que podés hacer Seguro ¿Cómo se lo vas a negar? Seguro Sí, había muchos mitos Nosotros trabajamos mucho para eso Para que no haya tantos mitos Sí, ha quedado creo desterrado eso Porque con todos los controles que hay Ya hay que perder ese temor Sí Sí, sí, sí En Mendoza, en Argentina Está muy bien legislado el tema de la donación Y no hay tráfico de órganos Ese tipo de cosas no, no existe Que te matan en la esquina para sacarte No, porque el paciente que tiene un accidente Y tiene muerte cerebral Se cuida más Seguro Para que esté en óptimas condiciones para donar los órganos Claro Y el rol de la familia también atrás, ¿no? Y sus consultas, sus respectivas consultas al caso Claro, lo interesante sería que la familia lo hable Lo hable en una mesa de domingo En cualquier momento Y sepa lo que quiere la otra persona Su hijo, su mamá Y respete eso Que su mamá sí quería ser donante A mí me duele Pero mi mamá quería Y yo voy a respetar la voluntad de mi mamá Perfecto Así ¿Qué historias han vivido? ¿Cuánto tiempo llevan en la fundación? Ustedes en particular Yo 25 años 25 años Y qué historias han vivido Que me imagino deben ser muchas En el post En esto de Tanto la persona trasplantada Como el familiar De la persona que se fue Y en esto de unirlos Y que se encuentren Que se puede dar un encuentro casual Como puede ser un encuentro Que necesite probablemente Quien recibió el órgano ¿Qué experiencias nos pueden contar De esas vivencias Que deben ser únicas? Me imagino No hay muchas historias De que se conozca La familia donante Para que no se preste A ninguna cosa Rara A ninguna cosa fea En realidad Nunca se le dice Al receptor Quién fue su donante El INCUCAE De Buenos Aires Le manda una carta Y le dice El órgano de su hijo El corazón Fue a Buenos Aires El riñón está en Córdoba Ahí A quienes fueron Sin dar nombres Ajá, perfecto Pero sí tenemos El caso de Miriam Vega Que trabaja con nosotros Y Y ella ha conocido El chico que lleva El corazón de su hijo Claro Y bueno Ella cuando nos contó eso Éramos como seis En la mesa Y nos quedamos Helados Ahí Porque era una historia Su hijo salva una vida Unas cuantas Porque fue dos riñones El corazón Todo lo que Que el chico Era un chico sano Tuvo un accidente Este Cornea Todo puede tener Claro Claro Este Este Sí Eso es Yo creo que es el gesto Más solidario Que puede tener Una madre Que dona los órganos De su hijo Claro Y después Miriam Tuvo la posibilidad De encontrarse Con familiares De chico Sí Lo encontraron Los familiares Del chico A Miriam Este Vinieron a conocerla Porque el chico Es deportista El chico que recibió El corazón Este Él se estaba muriendo En realidad Estaba en coma Cuando le hicieron El tramplante Él ni se enteró Cuando despertó Este Que estaba bien Este Le dijeron Que estaba tramplantado Y eso Pasaron dos años Y conocieron a Miriam Eh Qué fuerte Y el chico vino acá Porque acá fue Los nacionales De Los deportistas Tramplantados Sí Claro Vino el chico acá Y se conoció Con Miriam Qué maravilla Y son familia ahora Y claro Son familia Claro Es que realmente Es así Sí Qué bueno Y de personas Transplantadas Que bueno Que a partir de ahí Tienen como una Gran oportunidad De continuar con una vida Mucho más digna Y sí Mi esposo Era trasplantado Eh Él fue el fundador De la De la fundación De la fundación Claro En el 92 Se reunieron unos Pacientes Que porque no había Medicación en ese momento Y dijeron Bueno Vamos a hacer algo En el marco legal Para Para poder defendernos Y defender Nuestros derechos Y hicieron la fundación En el 94 Se obtuvo la persona jurídica Y bueno Y desde entonces Estamos trabajando Mi esposo Estuvo 17 años Transplantado Y después estuvo Cinco meses Nada más En diálisis Nada más Digo yo Tiene que ver con Claro Pero Con 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 La enfermedad de base Digamos Tuvo un infarto Ha sido un luchador Luchó primero Por Por la ley nacional Para que se Saliera la ley nacional De Para los transplantados Este Y salió Y después Bueno Faltaba que Mendoza Se adhiera Hace cinco años Y también hemos estado Este Luchando con eso Y bueno Gracias a Dios Salió Y bueno Creo que él estará contento Desde donde esté Lógico Seguro que sí ¿Cómo puede ser la gente Para acercarse a la fundación? Para acompañarlos Para ayudarlos Eh Puede Dirigirse a la calle Gutiérrez 427 Del barrio Bombal Uh-huh El teléfono es 427 5061 Nos llama Y quedamos en juntarnos Bien Este Y tenemos Facebook También Y ahí están Todas las actividades Que hacemos Y nos encantaría Porque nos faltan Voluntarios Ah bueno Nos gustaría muchísimo Si alguien quiere Si alguien quiere Claro Eh No es El trabajo No es tan arduo Puede ir una vez por semana Y después salir con nosotros A hacer la Que vamos a las plazas A veces Eh Vamos a los colegios A dar charlas Qué bueno Y unirse con nosotros En eso Sumamente necesario Carlota No nos podemos perder el domingo Hay que ir el domingo No El domingo La juventud plena Bien Juventud plena Tenemos un evento Que se llama Mendoza Late Precisamente Porque nuestra fundación Tiene ese objetivo De que la vida siga Que el corazón Siempre siga latiendo Más allá de todas las cosas Entonces Mendoza Late Es un llamado Es un llamado a la juventud Para pasar A partir de las 18 horas En el lugar 23 Río Que queda en Luján de Cuyo Boedo y Asesos Sur Bien Este ahí los esperamos Vamos a estar con Con bandas que nos van a alegrar El atardecer noche Muy lindas bandas Sí Muy buenas bandas Muy buenas bandas Empecemos y demos los nombres Por supuesto Bueno Estamos con Spaghetti Western Muy bien Que va a ser el cierre El broche de oro La presentación espectacular La banda de los martes Silvadores Y base lunar Buenísimo Nos contaban ustedes Fuera de aire María del Carmen y Carlota Que las bandas No solamente van a actuar Sino que Han ayudado En la organización Es decir Que se han puesto las pilas También Con este gesto Solidario Y el compromiso Han asumido un compromiso social Que es muy valioso Sí Nos han dado Nos han dado Una gran alegría Porque Es como que se han compenetrado De nuestra fundación Qué bueno Y bueno Hasta hablan De los objetivos De la fundación En ciertos momentos Hasta pueden hablar De todo Porque se han sentido Muy bien Se han compenetrado Con todo Nos contaban también Fuera de micrófono Que hasta inclusive Se han presentado En otras emisoras En otros medios Para hablar de la fundación Mirá el compromiso Que tienen también Sí Lindos chicos Con esto Tienen artistas voluntarios Ya Sí Que querían sumar voluntarios Bueno Y eso Eso es lo lindo Que no tiene No tiene parámetros Nuestra fundación Que lindo Al contrario Queremos que se sumen Porque Lo que nosotros necesitamos Es que el trasplantado Sepa Que tiene un lugar Donde ir Y va a ser escuchado Que bueno Porque los voluntarios Este Formamos parte De un montón De 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 partes De lo que es Un trasplante Yo por ejemplo Soy esposa De un trasplantado Entonces He vivido Lo que es El acompañamiento De familia Que es fundamental Que es fundamental Es el pilar Que el Que el trasplantado Hace que viva Y que esté bien Claro Eso es como La inyección De todo hogar Lógico La vida familiar Lógico El niño cuando nace El niño cuando va a la escuela Y en la persona Transplantada Que queda muy sensible Imagínense Todo lo que pasa La familia Es la contenedora Por supuesto Bueno Por eso Nuestra fundación Es muy amplia ¿Dónde se consiguen Las entradas Y qué precio tienen? Las entradas Son sumamente cómodas 150 pesos Fantástico Podemos ir todos Y bueno Y tenemos para Comprar las entradas En la parte www.showstart.com Bien O www.evenbride.com Fantástico Chicas ¿Quieren venir A hacer locución Después? A la radio Recordemos Vamos 17 de noviembre 18 horas Atardecer del domingo Lunes feriado Allá vamos Qué lindas que son Contación apto Las requiero Chicas Vengan cuando quieran Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Maribel Carmen Y Carlota Dos genias Me atrevo a decir Parece mágico Empezó a cruzar Los límites De la razón Sería muy loco Perseguirnos Por el mundo Tu mente creativa Ha cautivado Mis impulsos Y es por eso Que quiero besar Tu esquina Construida De la gracia Ya no me queda Ignorancia No puedo negar El volumen De tu cuerpo Tu masa material Que te baja Que hasta el suelo Y eso te hace real Para mí Solo para mí En silencio Lo suelo decir Espero que vuelvas Todas las flores Hasta que den las 12 No sé